Gracias. ¿Qué son las cosas que nos separan? ¿Qué son las cosas que nos unen? ¿Qué son las cosas que nos unen? ¿Qué son las cosas que nos separan? Es responsabilidad de la sociedad donde vivimos la educación. O sea, la pluralidad de la educación. Con la inmigración, con la llegada de personas de varias culturas y varios otros lugares, se está haciendo una sociedad mucho más rica del punto de vista cultural. La humanidad judía y cristiana han vivido en las épocas más doradas y más prósperas de la humanidad. Cuando las tres religiones se conocían, se intercambiaban y había un diálogo. Y este diálogo es lo que hay que recuperar continuamente. Y entonces esa convivencia diaria es la que te ayuda también a superar prejuicios y miedos. Cuenta de que compartimos una misma humanidad y que la misma figura de San Jordi nos puede transmitir valores que son valores humanos, fundamentalmente humanos. La convivencia y la educación es lo que transforma la desconfianza y los prejuicios en curiosidad. Porque lo normal es sentir curiosidad hacia lo que no es igual que tú, hacia lo distinto, hacia lo diverso. Es sentir curiosidad, pero no desconfianza, no prejuicios. En nuestra religión existía desde el principio. O sea, ha sido un principio de la religión musulmana el diálogo con las otras, el diálogo y el respeto con las otras religiones. Reconociendo que las demás religiones también tienen valores, cosas buenas, de las que podemos también aprender. Yo no diría que se haya roto el diálogo. Yo creo que se ha recuperado con fuerza en estos últimos años. Porque nos hemos dado cuenta de su importancia. Pero si es verdad que yo tengo que respetar al otro y su libertad religiosa. El imponer las cosas por la fuerza es la peor manera de imponer un ideal o una religión. Yo creo que el respeto está en respetar la verdad del otro y que el otro respete tu propia verdad. La manera de llegar a Dios. Los musulmanes tienen una manera de llegar a Dios. Los cristianos tienen una manera de llegar a Dios. Y los judíos su manera. Yo creo que el vínculo más cercano que puede haber entre San Jorge y el judaísmo es el hecho de que está enterrado en la tierra de Israel, en la ciudad de Lod. San Jorge como San Jorge no existe en Israel. Lo más cercano, según algunos sabios en el Corán, según las tradiciones han traducido el nombre de San Jorge a Al-Jeder. Y Al-Jeder, este personaje, si es correcta la traducción, entonces este personaje ha sido mencionado en el Corán por el encuentro que ha habido entre el profeta Moisés y Al-Jeder. Yo creo que esta figura tiene este interés. Es un santo muy venerado. Y en la Iglesia Católica, en el cristianismo, los santos son intercesores. O sea, les pedimos que intercedan por nosotros cuando pensamos que nos pueden ayudar. Esta idea de que sacamos de su leyenda, de cómo ayuda a la hija del rey cuando estaba este dragón en esta ciudad, esa ayuda que llega, yo creo que también es algo común en las distintas religiones. Y después yo creo que hay otros elementos también, valores de la figura de San Jorge, que compartimos. El combate contra el enemigo, ¿no? Y hay que aclarar quién es el enemigo. Yo creo que hoy nos enfrentamos a un enemigo común, que es el terrorismo. Y esperemos que haya este reconocimiento mutuo, porque al fin y al cabo los valores divinos, celestiales, son los mismos. Tanto cristianos, como judíos, como cristianos. Las propias fiestas de Alcoy, consideradas como patrimonio cultural, pues traen no solamente personas de distintas religiones, pero personas de muchas partes del mundo. La paz, la libertad, la justicia. Y saber unirnos contra ello, pues sí, las fiestas yo creo que sí pueden ayudar mucho. Gracias.